Géminis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana del 11 al 17 de marzo. Y el primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el número que te va a acompañar esta semana. Una semana en donde tu día especial Géminis será el lunes 11. Y el número que te va a acompañar es el número 7, el número místico. Una semana muy espiritual para ti. Una semana de mucha conexión con ancestros, con seres de luz, con guías espirituales, con ángeles y arcángeles, con seres elementales. Mucha, mucha conexión con todo lo místico. Conexión que tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar para conectar y optimizar toda tu espiritualidad. Una hermosa semana donde Géminis va a tener la oportunidad de meditar, de orar, de recibir mensajes, canalizaciones. Disfruta mucho de tus sueños Géminis y activa toda la espiritualidad en tu vida. Vamos a buscar ahora más mensajes angélicos que algunos van volando. Ya los ven ustedes. Mientras tanto te pido que le des un me gusta a este video y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Déjanos en este video un comentario que nos cuente cómo te llamas y cuál de estos mensajes te ha resonado más a ti. Géminis, estos son los arcángeles que te van a acompañar esta semana. Dos cartas son del arcángel Gabriel. Así que la comunicación va a ser muy importante para ti durante toda la semana. Por aquí te habla de la comunicación en la manera de expresarte. Vas a poder expresarte mejor y encontrarás las palabras adecuadas. Hola Géminis, hay algo que no podías decir, que no podías abordar hace mucho tiempo y que ahora sí lo vas a poder hacer. Ten en cuenta esta capacidad que vas a tener de poder hablar y decir de manera armoniosa todo lo que sientes. Para utilizarla para sacarte por fin de adentro todo lo que piensas y todo lo que sientes. Por aquí el arcángel Rafael te habla de la salud. No descuides tu salud. Es importantísimo que atiendas todos los aspectos de la salud. La parte biológica pero también la parte emocional. La parte mental pero también la parte energética. Y aquí la apertura del corazón. Con Géminis hay que volver a amar. Volver a creer en el amor. Quizás no con las personas que hoy te rodean. Sino que volver a confiar en que vas a tener nuevas oportunidades de amar. Y aquí nuevamente como decíamos el arcángel Gabriel que se hace presente en tu lectura. Y te habla de la gestación. Lo nuevo comienza para Géminis y empieza a visualizarse un futuro muy distinto. Un futuro más espiritual conectado con su alma. Sintiendo más y haciendo en cuanto a lo que sientes. Géminis muy importante que te dejes llevar por tus sentimientos, por tu corazón. Y hacia allí plantees tus acciones. La apertura de corazón para Géminis tiene que ver con un enojo muy grande. Te has enojado mucho en el pasado. Eso hizo que cerraras el corazón. Pero ahora es momento de dejar atrás ese enojo y volver a abrir el corazón. La salud. Importantísimo que Géminis cuide su salud en esta semana. Especialmente la maternidad. Todo lo que es la salud femenina. La salud de acompañando a tu madre. O la salud tú como madre Géminis. Acompañando a tus hijos. Es importante la salud y la maternidad Géminis. Te tienes que preparar para asumir también tu maternidad. Puede ser en tus hijos o en proyectos que estés maternizando. Pero va a ser importante que te encuentres saludable a la hora de maternizar. Esta comunicación que Géminis puede hacer, que realmente va a poder expresarse, tiene que ver con una traición. Géminis siente que lo han traicionado. Mucho tiene que ver ese enojo. Y esta traición la va a poder expresar, la va a poder decir. Así que todos los que estén cerca de Géminis se agarran bien fuerte porque lo van a escuchar. Una traición de un secreto que no había sido contado y que Géminis lo tuvo que descubrir. Así que se enoja mucho por qué no se lo contaron. Por qué lo tuvo que descubrir de esa manera. Tiene que ver con una persona mayor. Una persona mayor involucrada. Puede ser una persona que ya no esté en este plano. O puede ser una persona mayor que esté ahora en convivencia con ustedes. Pero van a descubrir un secreto sobre esa persona que, como puede ser que no lo sabía, un paso a una nueva etapa. Puede ser sobre la manera en que murió esta persona. Sobre la enfermedad que tenía. Puede ser que descubran una enfermedad de una persona mayor y que la descubran ustedes sin que se lo hayan dicho. Bueno, hay que comunicarse mejor. Y vas a pedir eso. Vas a pedir que se te esté bien al tanto de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Te perdiste varias cosas. Géminis te han ocultado cosas. Y lo vas a descubrir. Por este lado, la salud y la maternidad para Géminis. Cuida tu salud. La de tus hijos. De lo que estés maternizando. Como le aparece la carta de los hijos. De la familia. Todo lo que tiene que ver con la parte femenina. Importante que Géminis cuide la parte femenina. Y un equilibrio. No excesos te dice esta carta. Equilibrio entre el descanso, el trabajo, las obligaciones y los momentos de relax. Más equilibrio que va a venir muy bien a tu salud. Y por aquí este enojo. Enojo tan grande. Por el cual no podías volver a abrir tu corazón Géminis. Bueno, un enojo sobre una infidelidad que te hizo no poder volver a abrir tu corazón. Pero que ahora llegan las bendiciones y que estás siendo más protegido. Está siendo más cauteloso primero Géminis. Y también se está protegiendo más. Toda esta caparazón que armaste es para protegerte y no salir lastimado Géminis. Pero es momento de volver a confiar en personas diferentes que llegan a tu vida. Porque hay un gran cambio en ti. Que permite que estas personas nuevas llegan a tu vida. Personas que no te van a traicionar. Como las anteriores. Que no te van a producir tanto enojo. Que te ayudan a calmar este enojo. Y que te ayudan a hacer el cambio. Y por aquí la espiritualidad. Lo nuevo en cuanto a más conexión espiritual para Géminis. Y la batalla. La batalla que vas a estar librando entre la abundancia que ya está. El camino ya elegido. El trabajo que tiene. La manera de generar ingresos. Tu zona de confort. Por un lado del cuadrilátero. Y del otro lado las nuevas oportunidades que llegan para ti. Nuevos caminos que se abren. En donde vas a tener que hacer cosas como que no sientes que no estás preparado. Que es muy nuevo. No sé si voy a poder y todo esto. Pero que sí vas a poder. Que sí te va a salir muy bien todo. Pero tienes que decidir. Si te quedas donde estás o te aventuras a los nuevos caminos. Las cartas ya te dicen. En ambos tendrás éxito y abundancia. Tú tienes que elegir la mejor manera de vivir y de disfrutar del dinero Géminis. Vamos a buscar más información en las arcangelinas para ti. Y aparece la arcangelina fe trayéndote la calma, el equilibrio. A ver acomodemos las cosas. Pongamos todo en la balanza. Y elijamos hacia lo que nos hace bien. Dice la arcangelina que no pierdas la fe. Que continúes creyendo que puedes más. Que puedes vivir mejor. Y que puedes estar en paz y en armonía. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana Géminis. Gracias por estar allí. Amén. Namasté. Gracias.